Realizó el desfile de cívico-militar por la independencia de México y como cada año, cientos de elementos del ejército mexicano se alistaron desde muy temprano para poder participar. Ahora sí, todos arriba, levántense de sus camas. De esta manera, poco después de la una de la madrugada, inicia el día para los elementos del ejército y la fuerza aérea. Luego de incorporarse, se alistan, preparan su uniforme, sus botas, su equipo y se colocan la buena roja que los distingue como elementos de la brigada de fusileros paracaidistas. Salen de sus dormitorios y se incorporan a las filas de la explanada Damián Carmona del campo militar 1A. Las fuerzas son mixtas. Para el desfile, prácticamente la brigada de fusileros paracaidistas está aquí en la Ciudad de México, entonces participan personales de todos los batallones, integrando 780 elementos y de los cuales son 88 mujeres. Como mexicano, como militar, es un gran honor servir a mi país dentro del ejército mexicano. Después, inicia el traslado. Ingresan a Metro Toreo y en Pino Suárez, donde simulan un aterrizaje. El grupo avanza hasta la avenida 20 de noviembre, espera la llegada de los demás batallones y forman filas hasta que inicia el desfile. Tenía 20 años y sí, me tomó de sorpresa porque era todavía un poco limitado el ingreso de mujeres al ejército. Pero a partir de ese momento fue un poco más de la inclusión de la mujer. Ahí es cuando me comenzaron a decir que se me hicieron orgullosos de mí. En el 2019 y 2020 tuve participación en este mismo escenario, en la explanada del Zócalo. Tuvimos la oportunidad, tuve aproximadamente 5 años en preparación para poder hacer ese salto en la explanada. Fue algo, sí, difícil, pero sin embargo no fue imposible. Servir a la nación es un orgullo para estos elementos e implica extrañar y sacrificar la vida personal. Yo entré a los 18 años al heroico colegio militar, terminando la preparatoria, soy egresado de ese plantel de formación. Salí como oficial de infantería y desde el inicio mi familia me apoyó bastante. Soy de familiares militares, entonces ellos entienden un poco de lo que se trata. Se trata de dejar una vida. A fin de cuentas lo que yo conocía como mi vida dejó de ser para mí algo normal. Ya se convierte en salidas en la mañana, compromisos con el país. A fin de cuentas son cosas a las que no todos se animan, sin embargo aquí decimos que alguien tiene que hacerlo. Con imágenes de Daniel Ramírez, Telediario Ciudad de México, Maximiliano Arosqueta. Somos un ser humano como todos los demás, no somos a veces tan pocos superhéroes, pero la pasión por servir a nuestro país es lo que nos hace seguir ayudando, nos hace seguir brindando la mano. Eso es algo muy importante. Que en cualquier momento que nos llamen, que nos soliciten, ahí siempre vamos a estar. Con esto nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos con más. Lo último, no se lo pierda.